Oigo, esta no es la mini UCI estándar, esta es la micro UCI SMG, Soma Chigun, una máquina de matar, Dios, una joya, lo había notado, eh, perro, toque, no, hombre, toque, 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 no, por Dios, no, toque, coño, la madre que lo, y yo explicando, joder, como vienen de preparados los de fuera, Soma Chigun, eh, pues mira, otra botella, muy profesional,